Al alrededor de 42 comunidades de San Isidro, Matagalpa, que son parte del corredor seco, ya están teniendo problemas para adquirir el vital líquido. Las personas que tienen ganadería están vendiéndolos por dicha problemática, dijo el ambientalista de esa localidad, Freddy Valle. Las fuentes o de agua se han secado. Hay una comunidad que nos quedamos asustados porque tienen que caminar hasta 40 minutos con un balde en la cabeza para poder acarrear el agua, para consumo, pero agua de mala calidad. Entonces es preocupante por lo que las fuentes se están secando. La gente que tiene su ganado lo está teniendo que vender porque igual no hay agua. Entonces, ¿qué pasa? Se están deshaciendo de sus medios de vida, las familias vulnerables de las comunidades. Ya se ha pasado en ocasiones anteriores, pero recordemos que el fenómeno climático de la sequía o cambio climático es algo recurrente que ahora cada vez más se está cortando. Es decir, más prolongado en el tiempo y nosotros lo consideramos como un problema de pérdida, un desastre. A veces llamamos desastre cuando vemos que se está inundando el río, se llevó la casa, se llevó todo y allí corren las organizaciones, las instituciones del Estado a buscar cómo ayudar a la población. Pero para nosotros esto es un problema de desastre porque es algo silencioso, pero que el impacto es grande. Asimismo, reportan pérdidas en sus cultivos. No cosecharon debido a la falta de lluvia en la temporada de invierno. San Isidro está dentro del corredor seco centroamericano, dentro del corredor seco nicaragüense. Es uno de los municipios de la zona seca de Matagalpa, San Isidro, Seba, Covarrillo y Terrabona, pero San Isidro es uno de los más afectados. Solo tiene 42 comunidades, de estas 42 comunidades, perdón, todas son meramente agrícolas y se ve afectado por lo del problema, fenómeno climático de la sequía. Este periodo 2021, mayo a septiembre, fue totalmente seco, las pérdidas se perdieron en su totalidad. Después vino de las postreras, había una expectativa de que iban a ser mejor las cosas para los productores y desde un inicio se percibían posibles pérdidas, por lo cual fue así. ¿Por qué? Por lo de la ausencia de agua. Noticias 12, Darlene Tellez